Aún no te has ido y ya te necesito Y es que no es normal La manera en que nos atraemos tú y yo Esa forma en que me miras ya es delito Y tú sabes bien ¿Qué quieres volverla a hacer? Porque yo sé que a veces Tu boquita rica pide que la vete Y tu cama pide a gritos que regrese Y lo hacemos realidad que te parece Porque tú eres mía Por ti todo lo daría Tú mi fuente de energía Así sin a ti como tú Tú solamente tú Porque tú eres mía Por ti todo lo daría Con mi fuente de energía No existe nadie como tú Tú solamente tú Tú, tú, tú girl Oh, oh, oh Oh, oh, oh No existe nadie como tú Tú solamente tú Contigo me siento fantástico De ese cuerpo tuyo soy fanático Ya me tienes más que loco lunático Cuando no te tengo Baby yo me pongo como apático Y me falta el aire como los asmáticos Me miro y siento como se elimina mi inseguridad Tú eres esa luz que ilumina toda mi oscuridad Cuando estamos en intimidad Tú y yo tenemos electricidad Siento que soy un hombre nuevo No importa el pasado A mí nada me falta si estás a mi lado Contigo tengo todo Eso no lo dudo Dame tu presente Pa' hacer tu futuro Porque tú eres mía Por ti todo lo daría Con mi fuente de energía No existe nadie como tú Tú solamente tú Porque tú eres mía Por ti todo lo daría Con mi fuente de energía No existe nadie como tú Tú solamente tú Tú, 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 girl Aún no te asito y ya te necesito Y es que no es normal La manera en que nos atraeremos Tú y yo Esa forma en que me miras Ya es delito Y tú sabes bien Que quieres volverla a hacer Porque yo sé que a veces Tu boquita rica pide que la vete Y tu cama pide a gritos y requete Y lo hacemos realidad ¿Qué te parece? Porque tú eres mía Por ti todo lo daría Con mi fuente de energía No existe nadie como tú Tú solamente tú Tú, tú, tú Porque tú eres mía Por ti todo lo daría Tú mi fuente de energía No existe nadie como tú Tú solamente tú Nunca I'm back, boy Directamente desde el año 2100 El futuro El equipo ganador El movimiento Baby Baby No existe nadie como tú Solamente tú Tú, tú, tú Girl Gracias por ver el video